Bueno, bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Después de este receso y de haber cargado las pilas, tendremos la oportunidad de escuchar a Susi Marcos con la interesante ponencia Consideraciones éticas en proyectos de investigación en seres humanos. Y bueno, os introduzco un poquito a Susi. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y posteriormente hizo su tesis de licenciatura sobre polifismos genéticos en las razas ovinas de Lactaxa y Carranzana. Ella es experta en bioética por la Escuela Andaluza de Salud Pública, máster en bioética clínica por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es asesora de ética de la Universidad del País Vasco. Bueno, un gran aplauso para Susi. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, mi currículum no es que sea corto, es específico de lo que voy a hablar. Tengo una larga trayectoria en la vida. ¿Está apagado? Oiga, ¿eh? Que no se escucha. ¿El micro funciona? ¿Empezamos bien? Sí, sí se escucha. Vale, bien. Pues eso, que tengo una larga trayectoria, porque no soy jovencita, yo ya tengo unos años, pero quería centrar mi trayectoria para lo que vengo a hablar aquí hoy, que es de ética. ¿Vale? Bien, me llamaron y me dijeron que hablara de consideraciones éticas en proyectos de investigación en seres humanos. ¿Y esto qué significa? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a centrar el tema, que vamos a hablar de ética, vamos a hablar de la universidad y vamos a hablar de investigación. La universidad tiene una parte de gestión, una parte de docencia y una parte de investigación. Generalmente, el personal docente investigador le toca hacer en algún momento de su trayectoria profesional varias de estas fases, diríamos. Sí que es cierto que la ética entra de fondo tanto en la gestión como en la docencia y en la investigación, pero yo solamente voy a hablar de investigación. Podríamos hablar largo y tendido, creo que Alberto ya ha hecho pinceladas, creo que Lluís ayer también habló del tema de integridad científica, que es lo que la integridad de la persona es la que hay que aplicar cuando uno hace gestión, cuando uno hace docencia o cuando uno hace investigación. Yo me centro en la actividad de investigación que se realiza en las universidades y qué significa eso de la ética en la investigación. Si vamos a la RAE, es sencillísimo, la definición de ética viene como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Pero esta no es la ética de la que vamos a hablar hoy. Esta es una ética pensada, para eso están los filósofos que piensan y desarrollan. Nosotros de lo que vamos a hablar es de esa otra ética, que es la ética vivida, es la de qué debo hacer, qué no debo hacer, qué tengo que hacer para hacer las cosas bien. Y eso, unido a la integridad, es persona. Cualquier persona debería plantearse qué tiene que hacer para hacer lo que hace bien. Vamos a hablar solamente de la parte de investigación, pero me gusta centrar bien el tema. Vamos a hablar de ese saber práctico, de ese saber vivido, de la toma de decisiones, qué es lo que debo o no debo hacer en investigación, qué es lo que es bueno o no es bueno que yo haga en investigación, qué es lo correcto que haga en mi actividad de investigación. Y estamos pensando en principios, deberes, normas, y lo que actualmente se llaman valores. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Investigación, lo mismo, es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. Y el método científico es ese camino que yo diseño para alcanzar los objetivos que me planteo en mi investigación, en esa búsqueda del conocimiento. ¿Y qué es la investigación universitaria? Pues es aquella que se realiza efectivamente en la universidad. ¿Y qué tipo de investigación nos podríamos encontrar? Pues tenemos la investigación, la que hace el personal docente investigador, que puede ser básica o aplicada, que se desarrolla en ciencias de la salud, experimentales, ciencias sociales y jurídicas, enseñanzas técnicas y humanidades. Y además de esta, tenemos otra que es muy importante también y que normalmente se deja de lado, que es la investigación tutelada. Que es esa parte de la formación académica de nuestros universitarios para hacer su TFM o su TFG. Y es esa parte de la formación investigadora de nuestro alumnado también, que serán futuros profesionales, que es la tesis doctoral. Ahí también hay investigación y a veces en esa investigación también hay que cumplir determinados requisitos éticos. ¿Y qué es investigación? No hay investigación sin que se puedan hacer experimentos y no hay experimentos sin que haya un material de investigación. Bien, pues aquellos experimentos, aquella investigación que utilice como material de investigación los seres humanos, sus datos y sus muestras, son los que hoy nos aplican en la ética de la investigación. Voy a hacer cualquier experimentación que vaya a hacer, voy a usar seres humanos o voy a usar sus datos. Luego veremos una diapositiva con los escenarios, porque es muy importante tener claro cuál es el escenario de la investigación con seres humanos, sus datos y sus muestras, porque muchas veces, dicen, ah, pero esto no hace falta. Pues sí, vamos a ver que efectivamente en muchas cosas que pensamos que no es necesario cumplir determinados requisitos éticos, pues también, señores, hay que cumplirlos. Y cumplir los requisitos éticos no es más que trabajar bien, trabajar con integridad, trabajar con excelencia, trabajar con responsabilidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar efectivamente de aquella, porque además la historia nos ha apretado mucho a la investigación clínica, que como utiliza pacientes, y hay que pedirles permiso, y hay que cuidarles, y nos hemos olvidado de cantidad de investigación que se hace, en la que se utilizan seres humanos, sus datos y sus muestras, pero que no es investigación biomédica, como es la investigación en ingeniería, la investigación en ciencias sociales, jurídicas, de la conducta, todo eso, probablemente, usan mucha más cantidad de seres humanos que los que se pueden usar en investigación biomédica, no hablo de clínica, hablo de investigación biomédica que se realiza en las universidades. Luego la investigación clínica tiene otro escaparate, y yo no voy a hablar de investigación clínica con seres humanos. Bien, evidentemente, tenemos que hacer, retrotraernos un poquito al pasado, y ver por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a este momento de la ética y la investigación. ¿Cómo empezó todo esto? Pues empezó, no lo voy a hacer hoy, pero sí os lo voy a contar, me gusta, yo hablo siempre de ética y la investigación universitaria, con seres humanos, sus datos y sus muestras, con animales de investigación, y con bioseguridad. Hablo siempre de las tres cosas, y me gusta hablar de las tres, porque me permite comparar. Y podríamos comparar aquí, con la investigación con animales, que la historia de la investigación con animales va muchísimo más atrás que la investigación con seres humanos. Fijaros, o sea, siempre los animales nos han preocupado más que nuestra propia persona. Pues hablamos de la ética principialista, ahí es donde empezó todo, va desde la antigüedad hasta el siglo XX, no hay investigación clínica con seres humanos, la ética es puramente beneficente, es decir, todo para el enfermo, pero sin contar con el enfermo, y se habla del paternalismo médico. Esa es la ética principialista, el enfoque clásico, el conocimiento se adquiere a través de la experiencia personal, y lo observable en animales es aplicable al ser humano. Y ahí nos quedamos. No hay una intervención en seres humanos propiamente dicha. El segundo periodo, que va desde finales del siglo XIX hasta los años 60, hablamos de la ética utilitarista. Es el enfoque moderno, comienza la experimentación diseñada, ya se establece una hipótesis, se aplica un método científico, se comprueba si esa hipótesis de inicio es correcta o no, y encontramos casos como el doctor James Lind, que el partido de la base de que la influencia o la incidencia de escorbuto en poblaciones que estaban muy alejadas de, por ejemplo, los barcos que se enrolaban meses y estaban muy alejadas de la civilización y de la comida fresca, pues la incidencia de escorbuto era mayor. ¿Y qué hizo? Pues se enroló en un barco de estos varios meses e hizo un pequeño ensayo clínico que diseñó, teniendo en cuenta edades, sexos, diferentes alimentaciones, de ahí pudo concluir que su hipótesis era correcta. Aquellas personas que no comían fruta y verdura fresca, fundamentalmente cítricos, tenían más posibilidad de sufrir el escorbuto. Bien, esto es el utilizar a unos pocos aquellos tripulantes de un barco en algo que tampoco era muy molesto, pues porque era cambios en la alimentación, pero tampoco me imagino que sería muy muy molesto para ellos, para aumentar el conocimiento en la salud pública. Y ese uso se puede sacrificar a unos pocos para realizar una investigación que supongan avance en el conocimiento, mejora en el bienestar de la salud del ser humano, de los animales, del medio ambiente. ¿Qué ocurre? Pues que como pasa siempre, ese pequeño sacrificio de unos pocos en beneficio de muchos se convirtió en sacrificio de personas pues que estaban fuera de la sociedad, presos en cárceles, menores vulnerables, personas a punto ya con enfermedades graves a punto de morir. Entonces, bueno, esto aquí es cuando se plantea que algo no estamos haciendo bien. Y de repente, y entonces la declaración de Helsinki, perdón, porque tengo la diapositiva puesta a la vez y me lío, es cuando la Academia, la Asamblea Mundial de Médicos decide en Helsinki que van a pensar un poco qué hay que hacer para hacer investigación con seres humanos. Ellos hablan de investigación biomédica. Todavía estamos en el entorno de la salud. Ellos hablan de investigación biomédica y dicen cosas muy sencillas. Todo el mundo dice que la ética es sentido común. Sí, también hay que profundizar un poco y hay que tener determinado conocimiento para poder aplicar nuestro sentido común. Entonces, bueno, hablan, tienen principios básicos, información, confidencialidad del sujeto de estudio, responsabilidad y profesional del investigador, calidad del diseño del experimento, beneficios para la sociedad, no dañar al sujeto de estudio. En segundo lugar, hablan de pacientes que entran a formar parte de una actividad de investigación que el médico y el paciente deben ser capaces de distinguir como dos procesos totalmente independientes, que eso muchas veces se confunde y el paciente no sabe que está participando en una investigación y el médico tampoco le hace conocedor de ello. y un tercer apartado que trata de la investigación biomédica no clínica en seres humanos. Aquí podríamos meter mucha de la investigación que hay ahora en ciencias de la psicología, de la conducta y demás. Segundo lugar, aparecen los juicios de Nuremberg, donde es enjuiciada la jerarquía nazi, principalmente los médicos de la jerarquía nazi, que todos sabemos lo que hicieron. y hago un pequeño paréntesis, si podéis tenéis que ir a ver algún centro de concentración. Yo, que toda mi vida llevo hablando de esto, pues estuve en Auschwitz y creo que no hay palabras. Y creo que todo el mundo tiene que ir y ver lo que se hizo, porque lo hicieron personas, personas como nosotros, personas que querían avanzar en el conocimiento. Otra cosa es que estuvieran marcadas políticamente de una forma tremenda, pero ellos querían avanzar en el conocimiento. Es bueno que vayamos, es bueno que veamos lo que se hizo para que seamos conscientes de que todo no vale en investigación. ¿Vale? Entonces, era un pequeño aparte. Bien, pues a raíz de los juicios de Nuremberg, se redacta el código de Nuremberg, segundo documento esencial en la ética de la investigación. El código de Nuremberg establece por primera vez la obligatoriedad del consentimiento voluntario con conocimiento y comprensión suficiente, así como la justificación de la investigación por sus objetivos y fines con expectativa de resultados fructíferos no alcanzables por otros métodos y su contenido se centra principalmente en los derechos de los sujetos de investigación. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos todos lo que pasó con Nuremberg y con los juicios y lo que pasó con todas esas personas que estaban en los centros de concentración. Y último, la ética de la responsabilidad que es la época en la que nos encontramos actualmente y aquí se da un nuevo paradigma en medicina. Ya no puede estar basada en la intención, no puede estar basada en la intuición del médico, ya se requieren evidencias científicas, datos objetivos y comienza la investigación clínica moderna. Sin embargo, todos los valores éticos ya propuestos tanto por la Asamblea Mundial de Médicos en Helsinki como por el código de Nuremberg quedan insuficientes a la luz de graves escándalos que ocurren en ese momento principalmente en Estados Unidos y en Europa en el que se se hacen investigación con principalmente grupos vulnerables, menores, deficientes mentales, minorías raciales y salen a la luz casos como Willowbrook y Taskegui. Yo creo que conocéis los dos, voy a hablar de Taskegui, Taskegui es un estudio que encarga el gobierno federal de los Estados Unidos sobre la evolución física y mental de la sífilis. Entonces, cogen a un grupo de negros, pobres y analfabetos en un pueblo y les utilizan para hacer una investigación, ver cómo evoluciona la sífilis a lo largo del tiempo. Querían ver la evolución física y la evolución mental. Tanto y tan importante era la investigación que cuando se descubrió la cura de la sífilis esta población siguió padeciendo la enfermedad sin cura. Bueno, pues hubo cientos de casos de sífilis congénita, muertes de mujeres infectadas por sífilis, fue terrible y los americanos todos sabemos cómo son. Esto salió en un periódico probablemente de prensa amarilla, fue un escándalo, se cogieron la cabeza, no sabían qué hacer, pararon el experimento, a nadie se le pidieron ningún tipo de responsabilidades, simplemente se paró. Hubo una audiencia en la presidencia de los supervivientes de aquel experimento que fueron a la Casa Blanca y fueron agasajados por el presidente y ahí se quedó todo. Bien, casos como estos hacen patente la necesidad de una regulación externa que incluya una normativa legal, una supervisión de la misma por parte de comités independientes y plurales y la incorporación del principio de justicia a través de una selección equitativa de la muestra y de la valoración del balance riesgo-beneficio. Esto culmina en 1978 con el informe Belmont, tercer documento imprescindible para leer, son muy pequeñitos y son muy sencillos, cuando queremos hacer una buena investigación responsable y de excelencia. Bien, el informe Belmont ¿cómo se elabora? Pues como hacen las cosas los americanos. A la vista de Taskegui es un caso, hubo muchísimos, infección de menores con hepatitis para buscar la vacuna, utilización de personas presas, hubo un montón de escándalos, de hecho, Bitscher publicó un artículo hablando de todos estos escándalos. Bien, pues lo que hacen los americanos es ponen en un centro, en el centro Belmont, a un montón de personas de todas las escalas de la sociedad americana a pensar qué es lo que tenemos que hacer para hacer la investigación con humanos correcta. Y esta es la primera vez en la que se habla de investigación en ciencias sociales. Es la primera vez que se habla de investigación biomédica y en ciencias sociales. Es muy importante, esto es un hito y me gustaría que hubiera un hito posterior que todavía no ha llegado y yo espero poderlo vivir. Esto, pues este informe establece cuatro principios de la bioética que es la autonomía, consentimiento informado, la justicia, una buena selección de la muestra, la beneficencia y la no maleficencia. Que nosotros en investigación, en ética de la investigación utilizamos un único término porque da igual hacer el bien que no hacer el daño. Y esto es todo lo que hay de base, hay muchas más cosas escritas, pero esto es lo más importante que hay. Con todo esto, esta es la normativa que se encuentra en la actualidad con referencia a la ética en la investigación con humanos. Y todos, toda la normativa que hay actualmente, tiene su trasfondo en estas tres. Es bien sencillo. Hemos llegado a la época de la ética de la responsabilidad. Todo no vale en investigación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien? Pues efectivamente necesitamos una autorregulación externa. Es evidente que el propio investigador con su afán de avanzar en el conocimiento pierda un poco el control de hasta dónde tiene que hacer las cosas. Hay valores a proteger y promover en la actividad de investigación que vamos a realizar. Debe haber una legislación que nos guíe, que nos diga lo que está totalmente prohibido, lo que se puede hacer, cómo se debe hacer y, por último, una evaluación y seguimiento por comités de ética independientes. Pues de esto es de lo que voy a hablar hoy. Creo que ya he hablado bastante y ahora ya entramos en faena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que es necesaria una autorregulación? Pues que aquel que investiga antes de empezar a hacer nada primero tiene que tener en cuenta qué beneficios va a hacer lo que va a hacer. Se llama valor social. ¿Cómo lo va a hacer? Es la metodología. El personal que va a realizar esas tareas, qué capacitación tiene. Las instalaciones donde va a hacer esas tareas son las apropiadas. Y, por último, qué consecuencias puede tener lo que va a hacer. Esto, los riesgos y los beneficios. Esto es lo primero que se tiene que plantear el investigador. Y olvídate de comité de ética. Si esto lo hiciéramos bien, pero no lo hacemos bien, porque siempre primamos alguno de los valores más que otro, que son nuestros propios valores. Es el puro utilitarismo nuestro. ¿Qué quiero que me den el premio? ¿Qué quiero publicar? Y me han pedido que haga cuatro cosas más. ¿Qué quiero ser el primero en llegar a esto? Pues esta es la autorregulación. En primer lugar, nosotros, como personas que hacemos investigación, deberíamos autorregularnos y tener claro qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué riesgos tiene lo que queremos hacer. En segundo lugar, los valores a proteger. Valores a proteger y también a promover con nuestra actividad de investigación. La autonomía, el respeto por las personas, que sean capaces de tomar una decisión de si quieren o no participar, conociendo las consecuencias, los beneficios, que supone la participación, una buena hoja de información, no vale con... No, yo le he pedido el consentimiento. Me han firmado que consienten participar. No, eso no es suficiente. Tienen que tener la información completa de en qué consiste lo que van a hacer, si es una entrevista, qué tipo de preguntas les van a hacer, porque claro, en función del tipo de preguntas, igual no quiero participar. Eso es muy importante. Los riesgos, también, porque igual, pues hay un riesgo de introvisión en la intimidad, que sé que me van a preguntar cosas de mi vida privada, igual no quiero. Tengo que tener conocimiento de todo eso para de manera voluntaria poder decidir si quiero o no quiero participar, si quiero o no quiero que usen mis datos, si quiero o no quiero que guarden mis datos para usarlos en proyectos del mismo tema, etcétera. Y, por supuesto, la protección de la confidencialidad de los sujetos. Y no solamente la confidencialidad, sino que en algunos casos la privacidad. ¿Por qué el que está a mi lado en clase tiene que saber que yo he dicho que sí a un proyecto de innovación educativa? Vale. La beneficencia, segundo valor, beneficencia o no maleficencia. Es hacer el bien y no hacer el mal. Es cuidar al participante tanto durante el desarrollo del proyecto como después si lo necesitara. Si yo hago una intervención psicológica, por ejemplo. Si yo hago preguntas intrusivas a personas que están sufriendo un determinado momento vital y yo voy a hacer incidencia sobre ese sufrimiento, tengo que cuidarles. Igual, tengo que tener un psicólogo clínico en el equipo que pueda actuar y darle ayuda en ese momento. Yo recuerdo durante la pandemia el Ministerio de Universidades organizó un macro proyecto entre varias universidades liderada por la Universidad del País Vasco que pasó el proyecto por el Comité de Ética y iban a hacer llamadas, por supuesto, estábamos en pandemia, llamadas a teléfonos que se cogían de, pues no sé si del Instituto Nacional de Estadística o de dónde para preguntarles está usted solo, usted sufre, cómo está, está triste, no está triste. Claro, así, a pelo, en una situación como la que estábamos viviendo. Bueno, pues no había mucho que hacer, pero las entrevistas las hicieron online, con cámara y con una psicóloga al lado en el que se les ofertaba, se les daba la posibilidad de con quién contactar si alguien estaba pasando lo mal y no tenía a nadie con quién hablar, a quién contar y con quién expresar todo su dolor. Ese proyecto ha tenido consecuencias bastante, han dado una incidencia de depresión en la población española tan grande que los psicólogos de la universidad están preocupados. Pues ¿qué se podía hacer en ese momento? No se podía hacer mucho más, pero por lo menos piensa en el que está al otro lado. Igual nadie necesitaba ayuda, estaban todos puturrú de foie. Con que hubiera una persona sufriendo y que tú le llamas y le preguntas ¿y te has querido quitar la vida en estos días que has estado así tan solo? Por favor, pues eso es lo que hay que pensar cuando queremos hacer ética de excelencia, investigación de excelencia. Y por último la justicia. ¿Y qué es la justicia? Esto cuesta muchísimo entenderlo. Es una selección equitativa de la muestra, es decir, no negros, pobres y analfabetos. Y si son negros, pobres y analfabetos, lo tengo que justificar, porque igual son necesarios, pero lo tengo que justificar. ¿Por qué? Porque si el beneficio va a ser para el mundo mundial, señores, no puedo utilizar pobres, negros y analfabetos. Si el beneficio va a ser para todo el mundo, tendré que distribuir las cargas de participar en la actividad de investigación y los beneficios. Si el beneficio solo va a ser para la población general, tendré que coger personas de la población general, tendré que hacer una selección equitativa, en función de unos criterios que no tienen por qué ser los científicos, pero que sí que tienen que ser los que cumplan con la justicia. Y esto es el tema de los valores a proteger. Seguimos. Legislación. Las leyes convierten valores en normas. Entonces, el valor de la confidencialidad y la privacidad, el valor de la protección de los sujetos, el valor de la autonomía, viene ahora plasmado en normas. Tenemos la ley de investigación biomédica, tenemos el Real Decreto de Biobancos para la manipulación de muestras y que no ha sido más que controlar la cantidad de muestras humanas de pacientes que salían de todos los hospitales de España y que se iban moviendo de centro en centro sin conocimiento de los participantes. Que, oye, igual no quiero que me saquen un tubito de sangre, por lo menos que me lo pregunten, que me digan qué van a hacer con ello. Un tubo de sangre tiene datos personales que identifican a Susi Marcos. Igual no quiero. Igual el estudio que van a hacer es genético y pueden encontrarme algo que no quiero saber. Bueno, pues el Real Decreto de Biobancos intentó hacer un poco la función de cargar sobre el Biobanco esa toma de muestras y que estuviera un poco más controlado. saco la ley básica reguladora de autonomía del paciente porque fue un hito para solicitar el consentimiento de los pacientes para que se les hicieran intervenciones de cualquier tipo médicas. Vale, pues eso nos vale para que las personas que van a participar en una actividad de investigación puedan utilizar también un consentimiento basado en información. me molesta decirlo porque los consentimientos médicos son más legales que otra cosa y más que protección hacia el ciudadano son protección hacia el médico y el hospital en el que trabaja pero bueno, pero por lo menos te lo ponen todo muy exagerado pero lo ponen todo. Pues deberíamos hacer un consentimiento luego hablaremos de ello un consentimiento sencillo que la persona que está enfrente lo entienda que entienda cuál es el objetivo de mi investigación qué es lo que va a hacer si dice que quiere participar oye, vas a venir siete veces a la universidad el primer día rellenas un cuestionario que son 20 preguntas sobre tu vida el segundo día vas a hacer unas pruebas que es montarte en una bici y pedalear que lo sepa y te va a durar tanto tiempo vas a venir tantas veces que sea consciente de qué es lo que va a hacer y diga pues vale es un esfuerzo siete días subir a la universidad nosotros tenemos el campus en el monte y no es fácil venir que lo sepa y que con consecuencia de toda la información que tiene decida participar el reglamento europeo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos y la libre circulación de los mismos muy importante del que no voy a hablar porque ya hay una persona mucho más sabia que yo en este tema que os va a hablar mañana pero también hay una ley que nos dice cómo debemos proteger la confidencialidad y cómo debemos mover o tratar esos datos a ver bien bueno y luego la ley orgánica si me he liado pero vamos hablan de lo mismo y aquí me falta una cosa que estoy muy empeñada que no sé si lo voy a conseguir una ley de diríamos en vez de la ley de autonomía del paciente una ley de autonomía del sujeto participante en una actividad de investigación porque la ley de investigación biomédica se centra mucho en investigación biomédica y si un sociólogo le dices oye esto tiene que pasar por el comité que vas a hacer unas entrevistas y las vas a grabar pero y qué ley me obliga a ello entonces le dices pues mira la ley de investigación biomédica el real decreto de biobancos la de autonomía del paciente el reglamento de la unión europea y la transposición en España y te dice yo no hago nada de esto por qué tengo que pasar pues sería lo ideal que fuéramos capaces de impulsar una ley dirigida a los sujetos donde entrarían desde los que se les va a hacer una prueba médica para un proyecto de investigación no estoy hablando de investigación clínica por favor quiero dejar claro que estamos hablando de universidad y nuestro entorno de trabajo es el universitario sería fenomenal bueno no lo voy a conseguir estoy segura porque no tengo amigos en el gobierno y por último si con estos tres argumentos de la autorregulación de la normativa y de los valores a proteger y promover no os he convencido venga el planteamiento utilitarista que es el que le gusta a todo el mundo si no tengo el informe del comité de ética no me dan la subvención del FIS o no me dan la beca del ministerio para la tesis doctoral o no me dan cualquier financiación privada que ya también las están empezando a pedir los informes favorables de los comités de ética y muchas editoriales cada vez más exigen o el informe favorable de un comité de ética o la exención de ese comité de ética en sociología que me parece increíble cada vez más les piden la referencia del comité de ética que les ha informado y si dicen que no ha habido informe favorable les piden una exención es decir el comité de ética yo miro el proyecto y digo efectivamente no necesita pasar por el comité de ética bien hablábamos de evaluación y seguimiento necesitamos necesitamos además de la autorregulación de la legislación de los valores a proteger unos comités que hagan la evaluación plural y externa eso es muy difícil en la universidad porque todos los comités universitarios son propios de la universidad y para eso tenemos que tener sistemas de poder declarar los conflictos de intereses pero se puede hacer si lo hacemos bien si lo hacemos con integridad cualquier persona puede declarar sus conflictos de intereses antes de empezar a evaluar incluso si le llega un proyecto que no se había dado cuenta que tenía conflicto de interés puede rechazarlo por conflicto de interés luego en la universidad puede haber comités independientes ¿qué significa independencia? bueno esto me cuesta muchísimo yo tengo 23 personas en el comité de ética y la investigación con seres humanos sus datos y sus muestras 23 personas de las cuales está la secretaria técnica que es una técnico de ética está el delegado de protección de datos que es personal ahora se llama PTGAS ¿no? personal no me sale pero bueno PTGAS y el resto son investigadores que hacen investigación que son metodólogos en diversas áreas áreas de investigación y luego estoy yo que soy la asesora de ética que corto el bacalao vale ¿qué ocurre? pues que muchos investigadores hacen trabajo conjunto con otros grupos de investigación de la propia universidad y eso normalmente cuando se les nombra miembros del comité tienen que firmar un documento en el que tienen que poner por escrito sus conflictos de interés esto cuesta porque a veces tú tienes un amigo con el que tomas café todos los días pero no te afecta para hacerle la evaluación o sea el conflicto de interés a veces es claro pero otras veces está muy es muy interno mío pues sí tomo el café todos los días pero si le tengo que decir que esto lo ha hecho mal se lo digo y a veces pasa que con gente que crees que no vas a tener nunca un conflicto de interés llega un proyecto suyo y tú te desparramas te pones a pelear como si fuera tu proyecto cuando no es necesario bien pues eso tenemos que tenerlo muy bien procedimentado tiene que estar claro pero los que lo tienen que tener muy claro son los propios miembros de los comités que tienen que ser conscientes de donde tienen un conflicto de interés independiente ¿qué significa ser independiente? pues que llevas tú por ti mismo que ni eres director del departamento ni eres vicedecano ni eres decano y mucho menos eres vicerrector ¿o no? ¿cómo lo veis? yo tengo muchas peleas porque la gente cuando viene al comité al principio se queja porque tiene mucho trabajo pero luego están encantados porque les gusta porque se aprende porque las vivencias que da un comité de ética son tremendas porque la amplitud de mente que da un comité de ética es fantástica y entonces no, pero voy a ser vicedecana pero porque me han llamado sí, pero un vicedecano se debe a la institución ya no es independiente entonces ese término de independencia nos cuesta sería importante tenerlo todo es claro saber lo que es ser no tener conflicto de intereses y ser independiente bien pues los comités de ética son órganos de deliberación y consenso encargados de garantizar la corrección ética metodológica y legal de los proyectos de investigación que impliquen la utilización de seres humanos sus muestras y sus datos animales de investigación estoy intentando retirar de mi vocabulario la palabra experimentación porque es despectiva porque es genera mala conciencia a los que escuchan entonces vamos a hablar de investigación con animales porque realmente es lo que hacemos no experimentamos que es como más dura hacemos investigación y cualquier actividad que suponga riesgo biológico a los miembros de un comité se les exige imparcialidad e independencia fuera conflictos de intereses fuera cargos en la universidad capacidad técnica por supuesto a veces algún estudiante ha querido ser miembro del comité pues podría ser como miembro lego pero desde luego no como un miembro evaluador de pleno porque todavía no tiene la capacitación definitiva para ejercer como evaluador y competencia profesional entonces cualquiera que cumpla eso puede ser miembro del comité de ética no se pegan es muy difícil o sea yo casi tengo que ir con lazo nosotros sacamos convocatorias convocatorias públicas a nivel de toda la universidad para que la gente se presente sacando los perfiles específicos que queremos cubrir pues porque probablemente se ha ido a un equipo rectoral o a un equipo de canal o le han nombrado director del departamento y entonces tiene que dejar el comité pues después de sacar la convocatoria tengo que andar llamando a gente oye presentaros que está súper guay no te pagan nada pero lo pasas muy bien y ahora vamos a hablar no sé cómo voy de tiempo creo que voy bien vamos a hablar de cómo trabajan los comités de ética en la investigación perdón los comités de evaluación y seguimiento bien ¿cómo cuento esto? toda actividad de investigación normalmente tiene dos evaluaciones una evaluación científica y una evaluación ética caca pues la hemos liado también porque deberían estar entreveradas porque algo que metodológicamente no es correcto éticamente es inaceptable entonces no puede haber una evaluación ética y una evaluación científica aparte deberían estar entreveradas ambos comités deberíamos estar en común y unos se encargan de la parte metodológica y otros del cumplimiento ético pero como no es así a mí me viene un proyecto de investigación y yo tengo que evaluarlo y tengo que evaluar su validez científica y tengo que evaluar si ha elegido bien la muestra si el tamaño es el correcto si con los criterios de inclusión y exclusión que ha indicado va a obtener la muestra que quiere para hacer lo que quiere hacer si las variables que va a estudiar las va a poder conseguir con las intervenciones que va a hacer cómo va a tratar y qué va a hacer con esos datos todo eso si no lo ha hecho un comité científico lo tengo que hacer yo porque yo no puedo dar un informe favorable a una actividad de investigación como comité de ética si no sé o creo que su metodología no es muy correcta por eso digo que deberían estar entreverados no es así a veces también nos pasa que llegan proyectos que ya vienen aprobados por la ANEP o por la ANECA y claro y vienen financiados peor todavía y desde luego lo que ha explicado el comité metodológicamente se cae por todas partes pues tenemos unas peleas terribles o sea es lo más difícil de un comité de ética es evaluar la metodología no para el comité sino para los propios investigadores probablemente porque le dan poca importancia a la metodología en la solicitud al comité de ética y no lo cuentan como lo han contado al comité científico podría ser quiero creer eso porque siempre creo en la bondad y buena fe de todas las personas humanas pero nos encontramos con ese pequeño problemilla vale y ahora vamos a hablar de cómo evalúa cualquier comité yo creo que cualquier comité evalúa así pero no lo quiero hacer en grande porque igual en la Universidad Miguel Hernández se hace de diferente manera pero si seguimos hay un bioticista que a mí me gusta mucho Manuel Ezequiel es una persona muy sencilla con muy pocas palabras pero que acierta en lo que dice y para él hay siete aspectos que se deben vigilar en una evaluación ética de hecho él dice siete requisitos éticos en una investigación clínica bien pues nosotros en la Universidad del País Vasco esos siete requisitos los hemos convertido en cinco porque la parte de aspectos éticos específicos que tiene tres aspectos lo hemos metido en uno único entonces ahora voy a ir hablando de cada uno de ellos voy a intentar poner ejemplos para que se entiendan y luego voy a hacer una pequeña foto de mi universidad porque claro uno tiene que estar yo soy de Bilbao entonces ya sabéis que los de Bilbao aparte de que nacemos donde queremos pues estamos muy orgullosos de nosotros y pues yo estoy muy orgullosa de mi universidad y por supuesto de mi comité de ética bien valor valor social y justificación antes decía Alberto qué beneficios aporta la investigación pero también tendremos que justificar la necesidad de ese material de investigación que vamos a necesitar para hacer nuestros experimentos no sabéis qué difícil es la gente no sabe pero solo me tienes que decir por qué necesitas seres humanos nada más cuentan escriben igual 50 líneas se quejan es que no me da el espacio para poner todo lo que quiero poner pero si es muy sencillo por qué necesitas seres humanos porque quieres conocer el bienestar en tal situación para ello necesito personas que hayan pasado por esta situación ya está tan sencillo como es pues cuesta mucho creo que miramos mal a los comités de ética mi predecesor en la charla lo ha comentado y estoy de acuerdo siempre estamos vistos como ese elemento torpedo que me para ¿a que sí? bien pues no debemos ser mucho más amigables debemos trabajar juntos nosotros dejamos que el investigador venga al comité a explicarnos un proyecto porque muchas veces plasmarlo en papel es más difícil y aunque tiene que quedar plasmado en el papel pero el comité lo tiene que entender bien bien qué debemos y qué no debemos investigar esto es el valor social cuáles son los beneficios que va a aportar en relación a los conocimientos actuales y en seres humanos específicamente a la población de estudio en particular con la que vamos a trabajar y a qué riesgos puedo someter a esta población los objetivos de la investigación son siempre los mismos aumentar el conocimiento y aplicarlo a utilidades que mejoren las condiciones de vida del planeta de sus integrantes y especialmente de los seres humanos pero más allá de eso tengo que ir un poco más allá porque estamos hablando de que la universidad es excelencia pues un pelín más allá aparte de todo esto ¿por qué necesito negros pobres y analfabetos? Transversalidad en la investigación cada vez es mucho más frecuente áreas que estaban distanciadas ahora trabajan en común localizadores para enfermos de Alzheimer robots quirúrgicos robots de vigilancia reconocimiento digital exoesqueletos exoesqueletos para ayudar a las personas que trabajan con personas mayores un reconocimiento digital facial y de voz en aplicaciones sanitarias cada vez está todo más enmarañado y además como me ha dicho una compañera vuestra cada vez trabajamos más con otros grupos de investigación interdisciplinares y además de otras universidades bien qué debemos y qué no debemos investigar pues vamos a la teoría de los clásicos aumentar el conocimiento siempre es bueno el planteamiento ilustrado el saber nos hará libres la ciencia resolverá nuestros problemas la neutralidad sexiológica el científico más allá del bien y del mal pero todo esto deberíamos un poquito desterrarlo señores que estamos en el momento de la tecnociencia hacemos tecnociencia lo que hacemos tiene una aplicación directa la bondad o no de la investigación va a estar en esa aplicación no en el aumento del conocimiento cómo se va a aplicar quién la va a aplicar señores es que lo que estoy haciendo que es el cojoproyecto en unas manos malas puede hacer muchísimo daño a la sociedad pues eso es lo que tenemos que pensar el químico que está investigando un producto con una capacidad explosiva no puede obviar que puede ser utilizado como un arma lo mismo el investigador que está desarrollando una herramienta para detección de TDAH eso en unas manos equivocadas no tiene por qué ser mala práctica puede ser por error la puede utilizar mal y puede hacer mucho daño pues todo esto es en lo que deberíamos pensar cuando hablamos de valor social y justificación del uso de seres humanos ya sé que es muy difícil ya sé que no estamos en eso que estamos en el mood como dicen nuestros jóvenes de investigar y de sacar el patógeno ese fantástico que ningún antibiótico va a poder con él pero para qué realmente para la aplicación va a tener una aplicación directa realmente no sé yo pienso en la pandemia no sabemos todavía de dónde ha venido porque todavía no se sabe y creo que no lo vamos a saber nunca pero no podría ser una herramienta de guerra bacteriológica podría no te miro Margarita podría no lo sabemos realmente nadie lo sabe se ha librado se han hecho los locos se escapó de un laboratorio no lo sabemos pero podría haber sido utilizada y desde luego ha hecho mucho daño mucho daño entonces esto es una cosa que pongo sin tener mucho conocimiento pero realmente si pensamos un poco cualquier cosa que hagamos que pueda ser algo aplicable como arma letal bueno tenemos la fisión nuclear que ha sido fantástica para todos los métodos de resonancia magnética y de escáneres y demás y sin embargo tenemos la bomba atómica o sea que eso nos corresponde pensarlo a nosotros eso es el valor social de una actividad de investigación y nos corresponde a nosotros a veces pues trabajamos en pequeñito y esto nos queda muy lejos pero siempre es conveniente pensar un poquito si lo que estoy haciendo va a poder tener aplicación y si esa aplicación pues va a poder hacer daño en unas manos erróneas capacitación pongo los tres casos os digo que me gusta comparar la investigación con animales no se puede tocar un animal si uno no tiene la capacitación para la función B o C o no puede diseñar un proyecto con animales si no tiene la capacitación para la función D o no puede cuidar animales si no tiene la función para la capacitación A y esto es así y es impepinable y nadie puede decir nada porque es ley lo mismo cuando vamos a hacer trabajos con bioseguridad tenemos que tener una formación en riesgo biológico que puede ser grande de máster o pequeñita nosotros en la Universidad del País Vasco tenemos un pequeño curso online y teórico pero que por lo menos hace que el estudiante sea consciente de los peligros que implican trabajar pues con células de origen humano con sangre con cualquier bacteria que pueda ser patógena etcétera y llegamos a los seres humanos y señores cualquiera puede hacer cualquier cosa un estudiante de TFG sale a preguntar a mujeres violadas como se han sentido como le responde el mundo por favor no hay formación para investigación con seres humanos no se exige nada nosotros en el comité como no sabíamos ya que hacer bueno por lo menos dime que tarea vas a hacer y que experiencia tienes en hacer esa tarea la tarea te la pone muy clara la experiencia desde soy catedrático llevo 40 años trabajando en la UNMES ya pero eso no es experiencia en entrevistas no es yo otro caballo de batalla bueno ya voy dos la metodología que no hemos llegado y la capacitación pues ahí estamos ahí estamos si tuviéramos una regulación específica probablemente habría formación como no hay una regulación no hay una obligación de tener una determinada capacitación para salir a la calle a hacer entrevistas o para entrevistar a presos a personas que han sufrido malos tratos pues cualquiera vale corrección metodológica yo ya he hablado un poco de esto vuelvo a decir que es una premisa en ética un proyecto metodológicamente mal diseñado éticamente es inaceptable vale como todo el mundo se enfada mucho y no saben que es lo que tienen que ponerle al comité de ética para que les den por válido el proyecto pues simplemente pedimos tres cosas la muestra características de la muestra criterios de inclusión exclusión tamaño y justifícame ese tamaño porque 30 y no 70 o 15 ¿si? sencillo ¿verdad? bueno pues no es sencillo juro que no es sencillo variables ¿qué variables vas a medir? es que muchas veces saben las herramientas pero no saben qué variable exacta están midiendo no queremos ver de forma cualitativa ya pero también la cualitativa tiene tiene variables que vas a medir o que vas a comparar y por último el tratamiento estadístico de los datos ¿me estás vengan a hacer así? creo que me vas a preguntar mucho luego el tratamiento estadístico de los datos yo no necesito que seas un experto en estadística pero por favor dime qué vas a hacer con los datos puedes hacer una foto ya está ese es el tratamiento que vas a dar a tus datos que obtengas una foto pero explícalo o vas a hacer comparaciones y qué tipo de comparaciones pues chica con las herramientas que vas a utilizar comparaciones difícil ya vamos a lo que nos entra ya he hablado de las tres cosas no voy a incidir muchísimo más pero qué valores vamos a proteger ¿eh? autonomía a través de un buen consentimiento informado un consentimiento en el que le tienes que decir quién eres dónde estás en qué universidad trabajas en qué estás trabajando cómo se titula tu proyecto si está financiado o no conflicto de intereses qué tipo de qué objetivo tiene tu proyecto y luego ya entras a describir exactamente lo que quieres que la persona que va a firmar haga para tu proyecto lo describes bien lo que os he explicado antes vas a venir cuatro veces a la universidad el primer día vas a hacer un cuestionario ¿vale? lo explicas bien y luego ya hay una serie de derechos que son impepinables y los derechos hay que ponerlos uno detrás de otro desde el derecho a la revocación del consentimiento el derecho a la protección de la confidencialidad el derecho a la gratuidad a que te digan gracias no vas a cobrar nada pero tu participación va a servir para valor social y no sé seguro que me dejo alguna cláusula pero bueno son claras y seguro que Esther os tiene bien informados de ellas y segundo valor la beneficencia pues tengo que ponderar el riesgo que tiene mi actividad de investigación y si el riesgo tengo que valorar si este riesgo es normal mínimo como el que hago yo todos los días o va a superar lo que yo hago todos los días y si es superior a lo que yo hago todos los días tendrás que poner medios para minimizarlo o tendrás que ponerme en algunos casos pues un psicólogo clínico que me pueda echar una mano si de repente empiezo a sufrir porque estoy recordando algo que me ha pasado y tú me estás preguntando e incidiendo porque quieres saber ¿vale? y luego el aseguramiento del daño pues el daño puede ser poco o puede ser mucho no sabemos todo depende si me han pedido una muestra de sangre y con ella me van a diagnosticar una enfermedad de la que no me habían avisado pues puedo acabar denunciando a la universidad porque igual si yo llego a saber que me iban que había posibilidad de que me dieran ese diagnóstico no me habría presentado el proyecto porque ya me susmo algo entonces toda actividad de investigación debería estar asegurada nosotros en la universidad del País Vasco me imagino que en todas las universidades el aseguramiento del daño cubre cualquier actividad de investigación que haya sido informada favorablemente por el Comité de Ética otro planteamiento utilitarista que también por ahí convencemos a muchos estudiantes que si pasa algo vas a estar cubierto si vas a hacer detección de bullying y ciberbullying en un aula de educación primaria porque estás haciendo las prácticas y quieres hacer tu TFG con eso y les haces un test a los niños y hay un niño que está sufriendo que se pone fatal que hay que avisar al psicólogo del colegio y que los padres al día siguiente denuncian la culpable la responsable es esa estudiante y su tutora o tutor y si no ha pasado por el Comité de Ética pues puede tener un problema con el aseguramiento del daño porque igual los padres con la denuncia piden algo más que disculpas justicia ya hemos hablado selección equitativa de la muestra reparto equitativo de las cargas y de los beneficios y la protección de los grupos vulnerables y otra cosa que debería haber puesto aquí que se me ha olvidado en la universidad estudiantes universitarios como sujetos de investigación porque muchas veces aprovechamos que los tenemos ahí y que son fáciles para pedirles que nos hagan psicología tuvimos un catedrático que gracias a Dios ya está jubilado que era os voy a pasar unos cuestionarios el que no lo rellene y me lo entregue que no venga al examen final así era durante muchos años cartas de denuncia ya última por fin se pudo intervenir se le hizo destruir todo lo que tenía porque además lo seguía utilizando y esto lo detecté yo en el primer máster habilitante capacitante para psicología clínica sanitaria pues estaba yo contando mi cuento de la ética a los estudiantes de máster y entonces cuando les hablé de esto empezaron a levantar la mano ah no pues a nosotros ojo pues a mí un profesor y era el mismo profesor que había estado durante toda la carrera forzándoles a hacer fuimos pudimos conseguir que el equipo rectoral se encargara de destruirle todos los cuestionarios y se quedó sin nada lo que ya había hecho se le pidió un retracto pero no hizo nada pero bueno por lo menos dejó de molestar a los estudiantes pues eso hay que tener mucho cuidado eso se llama justicia nuestros estudiantes son población cautiva y si yo a mi estudiante al que le voy a poner nota en junio y voy a firmar actas le pido que participe en mi cojo proyecto pues igual un poquito de presión le estoy haciendo ¿no? ¿no? y por último lo último que mira el comité es el cumplimiento de la normativa pues si ha venido las muestras de otro centro pues un material transfer agreement que deje claro de donde vienen las muestras si han sido obtenidas en función de cumpliendo la ley de investigación biomédica etcétera para una trazabilidad de esas muestras ¿qué vamos a hacer con esas muestras? tiene que quedar claro en el documento tiene que estar documentado autorizaciones de los centros cuando se va a hacer el reclutamiento para un proyecto fuera de la universidad a través por ejemplo de la asociación nacional del cáncer necesitamos una autorización de esa asociación que diga que va a permitir que este investigador haga el reclutamiento de los pacientes a través de la asociación a veces documentos de colaboración porque no lo va a hacer una asociación lo va a hacer una persona que está en la asociación del cáncer se lo va a hacer con sus asociados que tiene contacto y se lo va a mandar por whatsapp la hoja de información pues tendrá que firmar un documento en el que diga no estoy en el equipo investigador pero voy a colaborar en el reclutamiento de este proyecto haciéndolo así así y así los guiones de los cuestionarios si están validados con la referencia vale porque podemos ir y ver pero si es un guión nuestros estudiantes se pasan el día elaborando guiones para hacer preguntitas para saber cosas de la gente y vaya pues estás preguntando cosas que dices que es anónimo pero que vas a poder identificar a los que te contesten ah no sí o estás preguntando cosas que tienen un riesgo de intromisión en la intimidad que debe saberlo el participante sin más es que te voy a preguntar cuantas veces haces el amor a la semana es que señores aunque sea anónimo eso es una pregunta de mi intromisión de mi propia vida que no tengo por qué dártela si no quiero por lo menos me tienes que informar que va a haber preguntas de tu vida que pueden ser de intromisión en tu intimidad ya está entonces a mí me preguntan cuántas veces lo haces yo ya sabía que me iban a preguntar preguntas de intromisión ahora si me dicen van a ser preguntas sencillas sin mayor implicación y me encuentro eso digo pues no te voy a contestar porque me has engañado estoy haciendo ejemplos muy exagerados pero por lo que quiero que se pille bien el concepto de que estamos hablando pues eso debemos ver los guiones para valorar porque igual hay un riesgo psicológico si es un guión que se va a hacer pues a los menas por ejemplo sobre cómo han sido tratados desde su infancia hasta que han llegado aquí cómo se les trata una vez que llegan aquí eso puede tener un riesgo psicológico es más ese riesgo puede ser mayor que mínimo y me va a obligar a tener un psicólogo clínico en el equipo que esté presente en las entrevistas todo eso pues hay que ir claro hay que ir desgranándolo con el con el proyecto mucho más fácil es para el investigador que lo está diseñando ir pensándolo mientras lo diseña es mucho más sencillo ¿qué pasa? que la mayor parte de las veces tú tienes el proyecto te han dado la financiación y te dicen comité de ética entonces vas a tu correo al comité llamas a la puerta oye que me acaban de conceder un proyecto y tengo dos semanas para presentar el informe y entonces de tu proyecto que ya está diseñado y bien cerrado ahora desgrana todo lo que te estamos pidiendo pues es mucho más inteligente que vayamos del principio mi predecesor ha comentado que los estudiantes los jóvenes los noveles están ahora que pueden ellos crecen ya con esto yo lo noto yo veo muchísimas tesis doctorales trabajos fin de grado trabajos fin de grado que me llama el estudiante y me dice no mi tutor me ha dicho que no pase por el comité de ética que es un coñazo y se atrasa mucho pero es que yo quiero hacer las cosas bien no sabéis cuántas veces he oído eso bueno yo me desvivo por esa gente me desvivo de verdad me desvivo siempre por todo el mundo pero por esa gente todavía doy un pelín más eso es cuando me estoy haciendo abdominales y me dice la profesora una vértebra más arriba ya no puedo ni con el alma y tiro para arriba pues con mis estudiantes hago lo mismo creo que ellos son nuestro futuro que en ellos tenemos que poner toda la formación y toda la experiencia que tenemos y que es muy importante que ellos crezcan ya en el mundo de la investigación con la ética interiorizada porque es mucho más sencillo mientras estoy elaborando mi proyecto pensar en estas cosas que cuando ya lo he hecho sin haber pensado en esto sacar todo para que el comité me diga que lo he hecho bien cuando nos presentan una tesis doctoral un trabajo fin de grado un trabajo fin de máster exigimos el visto bueno de su tutor por lo menos que el tutor lo haya leído o directora perdón o tutora que lo haya leído y que le haya corregido cositas porque todos sabemos que cuando empezamos no somos los más listos del mundo solo faltaba y metodología poca se da durante la formación de grado la metodología empieza a darse en máster que yo sepa no sé si hay algún grado mi hijo dio una asignatura de metodología que Dios mío Dios mío Dios mío pero bueno la dio lo normal es que la metodología nos la den ya cuando ya estamos capacitados en máster y más y no pedimos más pedimos muchísimo y no pedimos más no sé lo que os parecerá bien esta es muy importante esta diapositiva es vital como reconozco que lo que yo estoy haciendo tiene que ser evaluado por un comité de ética pues hay cosas que son muy sencillas la intervención con seres humanos en actividad física y del deporte pruebas físicas que realicen cuestionarios en psicología realización de cuestionarios intervención de un programa y valoración con un pretest y un postest en bioingeniería el diseño de un exoesqueleto para ayudar a hacer determinadas actividades un dispositivo electrónico para estos que tienen colgadas las medallas que tienen las personas mayores se tuvo que hacer pruebas con ellos primero lo diseñaría un ingeniero pero después alguien tuvo que poner en marcha eso y ver si realmente la persona mayor dándole al botón esto funcionaba etcétera pues eso es probar a ser utilizar seres humanos en una actividad de investigación etcétera obtención invasiva o no invasiva de muestras obtención de muestras de sangre de raspado de piel de orina de sudoración obtención de datos personales esto puede ser recogido online o presencialmente a veces son test encuestas entrevistas a veces son anónimas otras veces no y necesitan de un consentimiento informado a veces puedo disociarlas del consentimiento informado y tratarlas de manera pseudonimizada recogida de archivos pues también si yo voy a utilizar las muestras las notas académicas de los estudiantes del grado de bioingeniería de la universidad del país vasco tendré que hacer algo con el comité de ética a ver cómo consigo tener esas notas sin haber pedido permiso a los estudiantes o si es necesario pedirles etcétera son notas de archivo están ya recogidas para una actividad que no era la de investigación que era la académica y yo ahora los quiero utilizar qué permisos necesito muchas veces voy a hacer una entrevista en profundidad y necesito grabarla otras veces hago grupos de discusión y necesito grabarlos porque además como voy a hacer investigación cualitativa también necesito ver cómo se mueven cómo responden pues todo esto todo esto y nada es lo que tiene que pasar por un comité de ética terminamos ya esta es mi este es mi orgullo digo que es mi orgullo porque hay una persona en mi vida que ha sido mi mentora además de Diego Gracia que para mí es el máximo maestro de la ética en España mi mentora Mabel Marijuán y yo pues creamos esto empezando un proyecto pequeñito con la intención de que las cosas en la Universidad del País Vasco se hicieran bien y ahora tenemos una estructura incluida en la RPT que es fantástica que funciona que la gente bueno algunos están descontentos y otros están contentos pero de la que me siento muy orgullosa entonces siempre pues me gusta hacer una diapo sin más tenemos un presidente que en este momento es la vicerrectora de investigación que nunca viene a las reuniones que nunca firma los certificados ojo he oído en muchísimos comités que el presidente es el vicerrector y está en las reuniones pues será poco independiente el vicerrector tiene que ser el presidente pero tiene que delegar sus funciones en otras personas que realmente sean independientes hay una secretaría técnica y luego está la dirección de ética en la que estoy yo tenemos tres comités el de humanos el de investigación con animales y el de investigación con agentes biológicos y con organismos modificados genéticamente y los presidentes de estos tres junto conmigo con la vicerrectora y con la secretaría técnica formamos la comisión de ética en la investigación y la docencia que solo hacemos investigación no hacemos integridad científica porque creo que deben ser dos comisiones totalmente distintas no es lo mismo trabajar velando por los aspectos éticos en las actividades de investigación que velando por la integridad de las personas creo que bastante trabajo tenemos ya en el comité de ética como para que se nos cargue otro trabajo como es el de la comisión de integridad científica hacemos asesoramiento tenemos una página web con un mogollón de documentos de ayuda para todo el comité de humanos tiene 23 personas tenemos una aplicación informática que no es un formulario ad hoc sino que el formulario se transforma en función de lo que tú respondas es decir si tú dices que no haces una determinada cosa no se abren las demás ventanitas si dices que lo haces se te abren y te siguen preguntando y al final se genera un pdf que es como una solicitud de proyecto donde está todo los cinco aspectos que evalúa el comité y tenemos también unos procedimientos abreviados cuando intentamos promover en la universidad que los trabajos fin de grado no sean investigación en seres humanos o se trabajen en marco teórico o si quieren hacer una pequeña entrevista una pequeña encuesta pues que sea con un cuestionario anónimo con reclutamiento indirecto a través de las listas de distribución de estudiantes tablones de la universidad o a través de la lista de distribución de la asociación del cáncer y hacen unas preguntas para poder hacer una pequeña investigación con su TFG pero algo que no implique nada serio ni que pueda hacer daño a los futuros a los participantes o cesión de datos de otro proyecto o cesión de datos procedentes de otro proceso que puede ser académico clínico etcétera y también tenemos un procedimiento abreviado para la innovación educativa la innovación educativa consiste en hacer como tenemos libertad de cátedra en nuestras aulas cambiamos algo en clase porque queremos mejorar nuestra docencia y lo que queremos ver es si realmente ha mejorado y queremos hacer un pre y un post para valorar si esa intervención que hemos aplicado como innovación educativa realmente vale hasta ahí bien pero si yo eso lo quiero publicar o quiero ir a un congreso a llevarlo necesito el permiso de mis estudiantes entonces hemos elaborado un pequeño documento que cuenta como debe hacerse para hacerse bien y hay un procedimiento abreviado que no tiene que pasar por el comité con los plazos que conlleva una evaluación por un comité de ética y hasta aquí todo perdón antes de nada como tenía muchas ganas de hablar y de contar todo yo hay una cosa que me parece súper importante y es el agradecimiento en la vida a todo entonces quería agradecer a la Fundación DRO y en particular a Carlos Coscuella porque Coscuella porque lo he vuelto loco para llegar aquí hoy y en segundo lugar a la Universidad Miguel Hernández y como no a mi querido amigo Alberto Pastor sin el que no estaría aquí evidentemente y con esto y a vosotros que me habéis escuchado que habéis estado todos poniendo caras que digo Dios lo que me viene ahora y a los estudiantes que están al otro lado pues muchas gracias a todos aplausos 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 Gracias.